¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos de vuelta en la maquinita del Play, el juego del Garage Y hoy amigos, vamos a aventarnos una apuesta máxima La última vez que le jugamos nos llevamos un premio bastante bueno Así que hoy vamos a darle una oportunidad A ver si no se hace la venganza amigos, pero ojalá que nos vaya bien Le echamos 1800, le jugamos en apuesta máxima Y deseenme suerte, crucen los dedos para que nos vaya bien Para que nos vaya bien el día de hoy Mira, tenía que haber abierto cualquier otra menos esa que puse A ver esa, ok, buen premio, 600, 900 pesos de premio Uff, buen premio, me puse nervioso, hasta me puso a gritar 1800 tenemos otra vez, se quedó malo, mira, te puede dar un premio bastante bueno Pero en 3 tiros, 2, 3 tiros que no te de nada Te puede bajar por completo, la super llave está casi vacía Uy, mira nomás, una línea completita Lo malo que es esa que la paga muy barata Pero una línea completita es buena 50, 100, 175 Ojalá poder doblarlo Ay, no, le hubiera cambiado Siempre que le pico a uno Y por alguna razón no se No se activa o no le atino Lo que sea, siempre digo, es una señal de que no le tienes que picar ahí Pero hoy no hice caso A ver ahí, 375 Ah, esa está No manches, que es lo que les digo Ay Cómo pudimos empatar esa cosa 50 Y les iba a decir, está regalada Pero la verdad es que cuando te sale un 2 Está muy difícil ganarle Buen premio que nos llevamos ahí, 550 Casi, de hecho, casi nos llevábamos el Ah, no es cierto, no es cierto, olvídenlo Olvídenlo lo que les dije, amigos A ver ahí 125 Cuando salen muchas llaves Ahí está, por fin le ganamos una doblada Y fue la única que teníamos que picar Y en esa le picamos Cuando salen muchas llaves Pueden ser premios buenos Mira, nos sale una Es que la llave es el comodín A ver, nada, nada No se deja doblar Están saliendo cartas muy altas A ver ahí No manches, nomás 125 Me diste por 4 de esos Ahora sí, no me la ganas Ahí le dejamos Nos llevamos 350 Casi nos recuperamos con ese tiro Tenemos que doblar este Nada, me salió un asesino ¿Cómo ganarle al asesino? Si no le gano al 2 ¿Tú crees que le voy a ganar al as? Que es la carta más alta Uy, amigos, se está complicando 4 tiros sin darme nada de premio, eh Y aparte doblamos Y no le ganamos No manches, no Me quedan 375 Estamos yéndonos No puede ser, amigos 3 minutos jugando 3 minutos jugando Y ya nos destrozó Me quedan... Tenemos que hacer una salvada épica, amigos Me quedan 60 pesos Me quedan 60 pesos Lo veo muy difícil Y no me dio nada de esta línea No me dio nada No te lo puedo creer Vamos a jugarle 3 por 25 A ver qué Ah, no 5 por 25 Deseenme suerte, amigos No me da nada Esta máquina No, amigos Les dije A ver si uno quiere hacer la venganza 1 por 5 Tiene que darme algo En esta línea central Mira, me lo da No, pero nada más 25 pesos ¿Me la juego? Ahí está Le ganamos ¿Te imaginas que lo doble tantas veces? Que me recupere A ver, vamos a doblar esta, amigos Me tiene que salir una carta mayor que el AS Nah, es que lo mayor es... ¿O me sale un AS? Nah, no, no Está muy difícil, olvídenlo Está muy difícil esta cosa ¿Qué le estoy jugando? 1 por 5 Ay, a ver 5 por 25 Si no... Vamos, dame los 3 candados ahorita En este preciso momento 10 Tengo que doblar esta, amigos Tengo que doblarla No, me suelta un 2 Le hubiera picado en esta No, ya valimos, amigos A menos que... No, no me dio nada Amigos, el día de hoy Le hicimos una apuesta máxima Pero... Nos tragó completitos No pudimos hacer nada Ya que... A veces se gana A veces se pierde Y hay que aceptarlo Espero les haya gustado este video, amigos Si fue así, dejen su like Dejen sus comentarios Si no, dejen este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye